El oro porque es algo que uno lo vende, por ejemplo el plástico, la libra de plástico está a tres pesos, la libra de hierro actualmente está a cuatro pesos. Mi niñez, yo soy dominicano con descendencia haitiana, yo soy nacido y criado de un batey que le dicen batey libertad. Bienvenidos una vez más a este canal de Great TV. Mientras el día de hoy con una historia muy interesante y penosa a la vez. Bueno, el día de hoy como ustedes pueden ver me encuentro, como se ve en el fondo, en un vertedero, o sea donde personas aquí buscan, o sea quizás lo que otras personas para ellos no sirven, o sea para ustedes, eso es oro, ¿verdad? Es oro porque es algo que uno lo vende, por ejemplo el plástico, la libra de plástico está a tres pesos, la libra de hierro actualmente está a cuatro pesos. ¿Cómo es el nombre tuyo? Mi nombre es Cholo. Me gustaría, yo sé que a la persona le interesaría conocer tu historia, me gustaría que se nos contara tu historia de vida. ¿Cómo fue tu niñez? Mi niñez, mi niñez, yo soy dominicano con descendencia haitiana, yo soy nacido y criado de un batey que le dicen batey libertad. Autopista Duarte, Cruces de Esperanza, a dos kilómetros de Cruces de Esperanza, provincia de Valverde. ¿Cómo tú puedes describirla? ¿Hubo mucha necesidad cuando, en tu niñez, o todo fue bien? Todo fue bien, porque yo vengo de una comunidad muy organizada. Incluso mi comunidad tiene lo que se llama fundación, ayudan a los niños y mi niñez fue bien. O sea, tú recibías ayuda en cuanto... Sí, yo recibí ayuda en mi niñez. ¿Te criaste con tu padre y tu madre juntos? ¿Tuviste ese privilegio? Sí, tuve ese privilegio. Me crié con mi madre, mi madre fue mi madre y mi padre a la vez, porque mi papá es haitiano. Mi papá vivía en Haití y mi mamá vivía aquí. Ok, ¿tú no te criaste con los dos juntos? No, con mi mamá. ¿Con tu madre nada más? Sí, y mis hermanos, mi familia. ¿Cómo fue eso para ti, tú criarte solamente con tu madre? ¿Te hizo falta tu padre ya a tu... O sea, cuando tú fuiste creciendo, teniendo conocimiento de donde tú veías los otros niños, ya que andaban con su padre, ¿qué tú pensabas en ese momento? No, no me hizo falta, porque mi padre vive en un país bajo recursos, y yo vivo en un país más o menos que tiene economía, que no me hacía falta nada. O sea, quizás en lo económico él no te podía ayudar, pero el amor de padre no te hizo falta. O sea, que él estuviera ahí para darte algún consejo. Aún él está en Haití y siempre me ha apoyado. Yo iba y él venía también, me ha apoyado como padre, ¿sabes? Voy duro un año, seis meses con él, y luego para acá. Bueno, antes de tú llegar a trabajar, tú a vivir de la basura. O sea, como dije al principio, muchas personas votan cosas que para ellos no tienen ningún significado. O sea, eso está ahí, vota eso, eso no sirve, pero para ustedes, o sea, eso es lo que los sustenta el día a día. Sí. Antes de tú trabajar esto, ¿qué llegaste a trabajar? O sea, que no sea esto de bus. Yo soy albañil general. ¿Albañil? General. Que yo toco todos los temas en la construcción. Y luego arreglo todo lo que sea con bobina, abanico, licuadora, toda esa vaina. Lo arreglo. Me tiro a busos, no es nada, es algo como reciclar la basura. Sí. Ahí se jalla. Hay veces uno jalla dinero, hay veces uno jalla oro. Por ejemplo, aquí yo te voy a enseñar. Como jalla esa fantasía. Sí, montársela al público. Como jalla esa fantasía. Pudiera ser, si había sido oro, había ligado. Sí. Te encuentras muchas cosas de fantasía. Muchas cosas, muchas fantasía. ¿Has encontrado oro alguna vez? Sí, yo he encontrado oro. ¿Qué te ha encontrado? ¿Cómo fue ese día que tú te encontraste? Encontré un anillo, luego honguillo, arete. He encontrado mucho oro. He encontrado ciento y pico de gramos de plata. Juntos, entre cadenas, tú sabes. Y yo he devolvido también muchas prendas aquí. Sí, porque quizás, o sea, eso que es que te encuentras aquí, o sea, no es que ellos no votan eso. Esa prenda de oro. Quizás es que se va sin querer. Sin querer. Pero si el dueño viene a tiempo, viene y reclama, y uno los halla, se le devuelve. No quedamos con eso. O sea, ustedes han devuelto cosas. Wow. Sí, vainas que valen. Eso es de admirar, porque ustedes tienen una necesidad. Sí, pero nosotros lo devolvamos. Tú sabes, porque la conciencia ayuda a los demás. Claro, y si a ti se te pierde algo de valor, ¿te gustaría que te lo devuelvan? Sí. Aquí yo he encontrado dinero y lo devuelvo yo. Directamente vienen a buscar, ah, no, una funda, tal. Uh, arranco en la basura, a bucear, hija, yo la funda y lo devuelvo igual. Porque el dueño está ahí. Pan, cuando rompe, es dinero. O algo importante, tú sabes. ¿Cómo, cuánto tú has hecho más o menos con esa prenda que tú has logrado encontrar? Y no, el dueño no aparece. 14, 15 mil, así, 2 mil, 3 mil, porque el oro es mejor que un pedazo de hierro. Hay que llenar un saco, hay que llenar un saco de hierro para ganar 150 pesos, pero un ching de oro, un gramo de oro, si es 14, vale 1,700 pesos. Y eso tú lo puedes llevar en la mano. Tú, o sea, en ese tiempo que trabajaste al bañil, construcción, ¿en algún tiempo te has visto en buena? Tú, parado, que tú puedas decir, en ese tiempo yo tuve, o sea, tu mejor tiempo, ¿cuál fue? Sí, yo he tenido mi mejor tiempo porque cuando estoy allá en mi casa, tengo mi casa en primer lugar, que es lo más importante. ¿Tienes casa propia? Yo tengo mi casa propia, y tengo también, aparte de mi casa propia, tengo dólares, tú sabes. Eso es lo mejor para mí porque yo tengo hijos. Porque ya tú tienes tu casa propia, tú estás realizando, ¿cuántos hijos tienes? Yo tengo cuatro. ¿Cuatro hijos? Cuatro hijos. Se mantiene de lo mismo que yo, tú sabes, que yo hice, mi sudor, mi alquiler, ellos viven de eso. Y yo aquí, cuando consigo algo, le mando, ¿sabes? Pero aquí también uno está invitando muchas cosas. Cuando viene una guagua a votar en una basura, uno va a esa guagua, y chequea, porque hay gente que puede votar un muerto, y ahí mismo la placa, uno lo agarra, pam, pam, y lo captea. Ya sabes cuál guagua que votó, está en basura, está en basura. Guau. ¿Se puede dar la ocasión de que una guagua venga a votar un muerto? ¿Eso ha pasado? ¿Ha pasado? Eso ha pasado en el país, pero no aquí en agua. Aquí no, pero... Aquí no ha pasado. ¿Recuerda la vaina de Mayro Martínez? Sí. Fue un buzo. Fue algo fuerte. Algo fuerte. Entonces, por eso, ¿cómo te digo? La gente inventaron lo que es poner seguridad en los vertederos, para que ese caso no vuelva a pasar otra vez. Porque votar una persona así mismo en la basura, eso es malo. Claro. Entonces, por eso que él, él trabaja aquí, para chequear todas las guaguas, que viene, uno coge la placa, y los buzos bucean la basura. Tú sabes. Ya si aparece algo raro, ya saben cuál guagua fue. ¿Tu momento más triste en la vida? ¿Qué es lo que te entristece a ti? O sea, cuando tú te... te trancas en cuatro paredes cuando tú llegas a tu casa, que tú te ves solo. O sea, porque aquí tú te encuentras solo viviendo por aquí, ¿verdad? Sí. Yo me encuentro solo viviendo aquí. ¿Qué es lo que tú recuerdas? O sea, algo que te haya pasado, que tú... Eso no se te olvida a ti. Lo que me ha pasado que... ¿Qué te pone triste? Que me pone triste. En primer lugar, lo que está pasando en... en el país de mi papá. En Haití. ¿Qué está pasando allá? En Haití está pasando muchas cosas. ¿De la economía? De la economía y la banda. Nadie puede entrar. De que entra una persona importante de una vez, lo secuestran. Piden dinero. Eso... Nadie puede entrar y... ¿Quién va a ayudar? Eso es algo... eh... que lamentablemente... le perjudica ya al país de tu padre, porque... para nada es un secreto que... los países... o sea, se beneficia mucho de lo que es el turismo. Sí. ¿Me entiendes? La República Dominicana... eh... se beneficia mucho... tiene muchos lugares, ¿me entiendes? de turismo. Haití tiene muchos lugares bonitos también. Presentan más lo del Bajo Mundo por Haití. Es bonito. Yo he visto algunos lugares en Haití... que eso parece, ¿me entiendes? Sí. Que eso sería un privilegio... quizá... ir a conocer, pero... las personas se sienten amenazadas, ¿me entiendes? Sí, sí, se sienten amenazadas. Ya por la forma de que ellos lo tratan, por lo que se ha publicado, lo que ha salido... por las redes sociales, ¿me entiendes? Porque yo no he ido. Pero sí, uno ve cosas y a uno le da miedo. ¿Entiendes? Quizá hay Haití. Y Haití se puede arreglar. ¿Tú sabes cómo se puede arreglar Haití? ¿Cómo? Es anular... toda la cabina de vaina de políticos. Y poner un gobernador. Y el gobernador, no un haitiano que nació en Haití. Un haitiano que nació en los Estados Unidos, un haitiano que nació en República Dominicana, más o menos, que es ver la economía y cómo que se vive. Que tenga conocimiento, tenga otro tipo de conocimiento. Que tenga otro conocimiento o algo. Que haya salido de su país y haya vivido en un país desarrollado, que sepa cómo manejar la situación. Sí. Entonces, mira, en Haití, si sacan todas esas personas así, Haití puede arreglar. porque los mismos políticos son los jefes de la banda. Tienen miedo a esos bandidos. ¿Sabes? Pone un gobernador y ya. Como en Puerto Rico. Ahí... Bueno, en estos momentos se ha visto mucho lo que es los secuestros en Haití. también dominicanos. Hace un tiempo lo tenían secuestrado. Ya no sé si recuerda ese caso. Y... supuestamente también en cuanto a la brujería. ¿Tú conoces de esos casos de la brujería en Haití? Sí, yo conozco muchos casos porque el haitiano que te dice que no conoce la brujería lo puede sentenciar a muerte. ¿Todo el haitiano conoce de eso? Conoce de eso. Es una cultura en Haití. ¿Cómo te digo? Es una cultura de Haití. Porque Haití ha habitado el diablo. Porque ellos cogieron la independencia a base de sacrificio. Hicieron parto con el diablo. En un sitio que le dicen en Cabo Haitiano por ahí. Mil soldados haitianos mató 20 mil soldados francés. Mil soldados. Entonces hicieron parto con el diablo. El diablo habita en Haití. Un 40% de las personas que caminan en la calle son espíritus. ¿En Haití? En Haití. ¿Cómo así? Explícame eso un poco para que las personas entiendan bien. ¿Cómo que son espíritus? Que son gente que lo han matado con brujería. Tú sabes. ¿Y andan...? Andan igualito como si veas otra persona. Entonces gobernado por el que tú sabes el que lo mató. Lo ponía a trabajar, lo ponía a robar, lo ponía a hacer todo. ¿Cómo se dan esos casos? ¿Qué tienen que hacer? O sea, ¿cómo es que se dan esos casos así para que una persona pueda vender a otra así? de esa manera. ¿Cómo te digo? Para ponerlo así, ¿qué es realmente lo que tiene que pasar? Ellos buscan una manera para ellos tener algo de razón sobre ti. ¿Sabes? y ahí se apoderan de eso. ¿Una razón de qué? Como de un problema. Un problema, sí, que ellos tengan razón. Ellos buscan y provocan como el mismo diablo que quieren sangre, tú sabes. eso es lo que pasa en Haití. Tú siendo ya de doble nacionalidad, o sea, tu padre es de Haití, pero con una madre dominicana. Sí. Al tú vivir ya, ¿tú has vivido en Haití? Yo he ido así por meses, pero no he vivido de tantos años, no. Pero conoces de la vida de allá y conoces la vida de aquí. De aquí, con las dos culturas. ¿Cuál es la diferencia? Hay mucha diferencia. La cultura dominicana es buena. La cultura haitiana es al revés. Por eso que son el diablo. El haitiano es el diablo. Lo está diciendo una persona que lleva sangre. Llevo sangre haitiana. Haitiana. Aunque también hay que aclarar también que hay muchos haitianos buenos, ¿entiendes? Porque yo he conocido haitianos quizás mejores que muchos dominicanos. de 100 haitianos, ¿no es verdad? Uno. Tú puedes encontrar uno o dos. De 100 dominicanos, oíste, tú puedes encontrar uno malo. Sí. El dominicano le quita la hambre a cualquiera. Sí, porque nosotros, los dominicanos, aquí en este país hay mucho temor de Dios. Hay mucho temor de Dios y la gente cree en Dios porque Dios no va con lo malo. En Haití hay más iglesias que aquí y hay más cristianos en Haití pero son cristianos que usan la biblia para dominar a los demás, para quitarle lo que tienen pero son el mismo diablo. El pastor de Haití va de un brujo para tener mucha gente en su iglesia. Dios no va con eso. El dominicano pone en una iglesia empieza a ayudar y ya. Bueno, volviendo al tema principal de aquí ¿cómo es el día a día aquí? O sea, trabajar en un vertedero ¿cómo es el día a día? Día a día trabajar en un vertedero por ejemplo yo puedo ganar dos mil pesos en el día. Exactamente, ¿qué es lo que tú buscas? Yo busco hierro, alambre, ¿qué significa? El cobre, bronce, uno encuentra muchas cosas para ganar. Tú el que busca encuentra, si tú no buscas no encuentra. Eso es así. ¿Alguna persona quizás tú te has sentido como que te ha menopreciado por lo que tú haces? ¿Alguna persona que haya venido aquí? No, aquí no porque todo el mundo vive de esto. Ellos no vienen pero yo lo llevo. Viven de eso. Eso quiere decir el buzo lo lleva la metalera y el dueño de la metalera se hace rico con eso. Eso quiere decir nadie humilla a nadie por esto. Aquí no vienen personas vamos a decir más de la alta sociedad. Todo el que viene aquí está en la misma condición. En la misma condición porque eso es algo algo que se ha cambiado eso es reciclando basura. ¿Tú pensaste alguna vez que tú ibas a vivir de esto? No. Nunca. Pero ellos hay algo que dicen Dios da pero el diablo da más rápido. ¿Qué significa esa palabra? Para yo echar un día pues dos mil pesos en la construcción yo me muevo aquí al vertedero yo trabajo tres o cuatro horas en el día. ¿Cuánto te sale en el día? En esas cuatro horas que tú trabajas. Dos mil pesos. En la construcción tengo que durar el día entero fajado ahí tengo todo mi tiempo tranquilo. ¿Tu sueño cuando tú eras niño ¿qué te gustaba hacer? ¿Que tú pensabas wow yo me veo siendo quizá un artista un pelotero ¿cuál era tu sueño? Mi sueño era vaquedbol. Vaquedbolista. Sí. ¿Tú eras bueno? Sí yo era bueno en esto en vaquedbol practicaba un poco de fútbol que en mi comunidad hay equipo ¿sabes? Y practiqué un poco de fútbol también. ¿Qué pasó que no que tuviste que abandonar tu sueño? Mi sueño tú sabes un hombre trabajando duro en la construcción ¿sabes? Yo dejé todos los deportes entonces agarro y trabajo como trabajo y deporte ¿sabes? Tuve que dejarlo para mantener la familia tú sabes para trabajar no va a haber tiempo porque el futbolista tiene que levantarse por lo menos a las 4 de la mañana a veces hace ejercicio y ya a las 4 y algo de la tarde tiene que estar en el play con un hombre trabajando con un niño dime no puede a menos que tú no tienes un negocio o algo hay que buscar el papel trabajando un consejo un consejo para esas personas que nos están mirando en estos momentos pero que tienen un estilo de vida mejor pero se vienen quejando de cualquier cosita ¿me entiendes? que comparado quizás a lo que tú vives no es nada porque yo sé que tú quizás has vivido momentos difíciles de sufrimiento no yo nunca he vivido momentos de sufrimiento no he vivido momentos así fuertes no legal nunca pero que quizás se encuentran mejor y se viven quejando ¿me entiendes? de la vida ¿qué tú le dirías a esa persona? a esa persona porque la gente que se queja de la vida así se muere fácil porque se van a deserver hacia allá hacia acá me dámelo un consejo a esa persona sí la gente que que son así se mueren fácil se desesperan con la vida quieren llegar antes de tiempo y eso no es así tú tienes que esperar su tiempo cuando Dios dice ya usted va a salir de eso usted va a salir y el que quiere hacer hace todo es poder quiero y lo voy a hacer ponerse hacer las cosas hacer las cosas porque mientras que tú respiras Dios está haciendo muchas cosas por ti tú estás vivo no se puede envidiar el otro eso es lo que está pasando en Haití la envidia si la envidia el haitiano viene de República Dominicana lleva un par de pesos y pone un negocio y el vecino del lado la envidia y se le va todo sal y agua eso es lo que está pasando en Haití la envidia yo escuché una persona que dijo ya para culminar la entrevista me explica un poco de eso ya que tú tienes veo que tú tienes mucho conocimiento como que una persona en Haití no puede construir una casa como rápido tiene que hacerlo al paso porque quizá el vecino puede pensar como que le está como me explico como que el vecino puede pensar que es como de burla le está haciendo una burla o algo así y el otro vecino como que le hace una brujería al que está construyendo ¿qué de cierto tiene eso? eso eso es parte de la envidia y si tú vas a cocinar oye el acerte no puede hacer mucha bulla para que el vecino del lado no oye coño el vecino está comiendo temprano y yo no lo mata por eso eso es envidia eso es envidia a las 10 de la noche tú no puedes salir te sale un galipote te sale algo yo voy a Haití oye yo le pregunté a mi papá el primer día oye cuando te sale esa gente así te tragan me dijo no no te tragan le dije voy para la calle y yo a las 2 y a las 1 entro para allá y veo toda esa mierda le paso por arriba a los galipotes tú has visto galipotes oye en vivo y le ha dado palo también para que vayan a dormir a su cama bueno tú te atreverías a contarnos de esa historia en Haití donde tú te has encontrado con galipotes o sea ya para hacer una segunda parte oye la persona yo venía de ahora no hacer una segunda parte luego donde tú no encuentras la persona que dejen en los comentarios ahí si quieren saber de esa historia si les gustaría saber en la segunda parte si para hacer una segunda parte así que mi gente bendiciones te damos las gracias a ti por tu tiempo y contarnos la segunda parte y le vamos a enseñar muchas cosas también de lo que es la desperdición de del país de mi papá Haití bueno mi gente estamos activos deje su opinión en la cajita de comentarios esto es Núñe Great TV y a a a a a